Sección Cuarta del Registro Nacional de Personas con Discapacidad y de Personas Jurídicas Dedicadas a la Atención de Personas con Discapacidad Artículo 13 Registro Nacional de Personas con Discapacidad La Autoridad Sanitaria Nacional será la responsable de llevar al Registro Nacional de Personas con Discapacidad y con Deficiencia o Condición Discapacitante, así como de las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas dedicadas a la atención de personas con discapacidad y con Deficiencia o Condición Discapacitante, el cual pasará a formar parte del Sistema Nacional de Datos Públicos de conformidad con la ley. Artículo 14 Interconexión de Bases de Datos Las bases de datos de los Registros Nacionales de Personas con Discapacidad, con Deficiencia o Condición Discapacitante y de personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas dedicadas a su atención mantendrán la debida interconexión con los organismos de la Administración Pública y las instituciones privadas que ofrezcan servicios públicos que estén involucrados en el área de la discapacidad, a fin de procurar la actualización de su información y la simplificación de los procesos de conformidad con la ley. Artículo 15 Remisión de Información Las instituciones de salud públicas y privadas están obligadas a reportar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria Nacional y al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades sobre el nacimiento de toda niña o niño con algún tipo de discapacidad, deficiencia o condición discapacitante, guardando estricta reserva de su identidad, la misma que no formará parte del Sistema Nacional de Datos Públicos.